Con la participación de directivos de la Empresa Nacional de Revisión Técnica Automotor, los secretarios generales del Sindicato de Transporte y Puerto de la provincia de Santispírito, Villa Clara y Cienfuegos, los trabajadores de la Unidad de Revisión Técnica Automotor Centro del País efectuaron en la Perla del Sur el balance anual. En el cónclave se reconoció el trabajo realizado en el año que termina, a pesar de las limitaciones de recursos, las afectaciones de corriente y el deterioro de la técnica empleada en el diagnóstico, la cual por iniciativas e innovaciones de sus especialistas mantuvieron el servicio, aún en tiempos de aislamiento, con la iniciativa de llevar las inspecciones a los municipios, conscientes de que hay que perfeccionar el trabajo que prestan a sus clientes. El resumen que estamos haciendo, más que deficiencia, problemas y dificultades, es el resultado de todo un año de esfuerzo y sacrificio, con todas las problemáticas que ha tenido nuestro país y nuestra empresa, que no está ajena a esos problemas económicos, pero lo que se ha puesto en manifiesto es precisamente la unidad, la cohesión, el sacrificio de cada uno de nuestros trabajadores. La Unidad de Revisión Técnica Automotor del Centro del País, además de cumplir con los planes técnicos, económicos y de presupuesto, avanza en la categorización científica de sus trabajadores y de publicación en las redes sociales. En tal sentido, José Ramón Díaz Torres, coordinador de transporte en el gobierno provincial, señaló. Tenemos que publicar más las cosas buenas que hacemos, lo que estamos haciendo, esto de la inversión en Cienfuegos, o inversiones en cualquiera de las tres plantas de la UB. Tenemos que referirnos a las cosas negativas que nos puedan señalar nuestros clientes y qué vamos a hacer para erradicarlas. Eso tenemos que publicarlo, porque todo nos puede hacer crítica, porque tal vez el director de la UB habló de seis publicaciones que hablaron bien y cuántas hablaron mal. Con vista al nuevo año, el director técnico comercial, además de reconocer a los trabajadores del centro, los exhortó a continuar con el cuidado de la técnica a partir de la experiencia acumulada. Felicitarlos a todos que vamos a continuar el año que viene con dificultades, vamos a tener que sacrificarnos un poco más, dar más de nosotros porque la revisión técnica siga viva, conscientes de que trabajan para el pueblo a partir de las revisiones técnicas del Pacto Automotor de las provincias centrales, en aras de evitar accidentes de tránsito por desperfecto del Pacto Automotor, así como la emisión de dióxido de carbono al medio ambiente, los trabajadores de la UB se plantean para el 2023 ser más eficientes. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativa de la Pacto Automotor Sistema Informativa de la Elvis Lean